Muy buenas a todos de hoy, estamos aquí un nuevo video por Comunidad Como si no, por dejar un fuerte like, suscribirte si no está activo la campana Para no perderte un solo vídeo En la descripción o en el comentario habéis fijado tendréis mi canal de Twitch Que hago todos los días directo menos los sábados Unos 4 días o así, hay un sorteo activo Para suscriptores de Twitch Del Pokémon Scarlet y Púrpura Y nada, podéis dejarme en los comentarios Cuál os gustaría que fuese la próxima build Hoy os traigo a Blastoise Os traigo bastantes Pokémon DPS y demás Así que toca ya un tanque, toca ya el Blastoise Que sacaron una nueva skin Pero yo realmente pues lo llevo con esta skin Que es la del pase, que es bastante mejor la verdad Porque tiene animación de ulti y la otra no Tema de ataques, que llevamos Llevamos Hidrobomba Y también llevo Surf ¿Vale? Es lo que se lleva ahora Después, que ítems Cinta Focus, más defensa física especial Aparte de regeneración de vida Y la galleta EOS que nos aumenta la vida máxima Funciona como las pesas o como las gafas de asalto Es decir, tú tienes X vida máxima Esto te da más 240 de vida Y cada vez que anotemos puntos nos va a sumar la vida Aumentar la vida máxima hasta 6 veces Que es el máximo de veces De igual que metáis unos 50 puntos Y nada, no se reinician a morir Después la gafa de selección para hacer más daño Más ataque especial y hacer más daño con los movimientos Y el tema de las medallas que ha cambiado bastante Porque llevo las God especiales Que ya sabéis que son las que utilicé para la build de Silvio Así que nada Vamos aquí a las God especiales Perfecto Pim, pam, pum Ahí estamos Perfecto Y aquí las tenemos Son estas 4, 4, 4, 4, ¿vale? 4 verdes 4 azules 4 blancas 4 malas Es decir, lo mismo 4 ataque especial 4 defensa física 4 de vida Y 4 defensa especial Así que nada Podéis Vosotros, bueno Poner las que podáis Para hacer este combo Y nada Muchas gracias por el apoyo, cracks Nos vemos en el próximo vídeo Bye Lo estáis viendo Que lleva repartir experiencia el Galacio Lo estáis viendo Ay, Dios, tío Aquí lleva repartir experiencia Y chaleo con asalto, ¿no? ¿Lleva repartir experiencia y chaleo con asalto, no? ¿Lleva repartir experiencia y chaleo con asalto, no? ¿What? No entiendo nada, tío Y es que no entiendo nada La gente que toca aquí No entiendo nada Lo peor es que Glacian está tan roto Que se sigue pegando, ¿eh? Que muerto Lo peor es que Glacian está tan roto Que sigue pegando, tú Lleva chaleo con asalto Repartir experiencia Y no sé cuál es el otro Pero tengo miedo Que sea restos O alguna mierda de estas Es que tengo miedo, ¿eh? Te digo de verdad Que tengo miedo Que muy probablemente sea restos O alguna mierda de estas Muy probablemente Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo, chavales Mucho miedo tengo ahora mismo Porque muy probablemente La cosa más troll Que os pueda venir a la cabeza Es lo que lleva Tengo que ir de ahí No, miro el United App Y si quieres también me hago un café Mientras que estamos jugando la partida ¿Sabes? Hay que Me ha robado Es que no voy a subir, tío No voy a subir No voy a subir ahí Ni de coña Es que viendo el Glacian Es que no, tío Es que no sé Qué podemos hacer, tío A esta partida Estoy loquísimo Es este No me entero de nada Ahora mismo Lo digo de verdad Se lo han hecho Es imposible Olvídate Olvídate que es imposible esto Es imposible Ha entrado eso Es lo que hay Eso era muy difícil ya Hacer algo Madre Es que es imposible O sea Estoy rayado Con ese Glacium No creo que ganemos Es que es imposible Te lo digo de verdad Lo veo muy difícil, eh Lo veo muy difícil Que pegar pega igualmente Porque es un Glacium Estoy muerto Estoy muertísimo Vale Vale, a ver Han tirado abajo Bueno Algo es algo Viene aquí el Dodrío No, yo fuera Bien Pam El Dodrío este No lo alcanzamos Yo creo Igual sí Espérate Nah, ni de coña Lleva el salto Lleva una cosa Se ha llevado otra Olvídate Olvidations Please Vale Este Rey LX Sí que lo tenemos que hacer Sí o sí El otro era imposible Como estábamos Pero este sí lo tenemos que hacer ¿Qué ha sido eso? Uy, la madre Que me parió Que casi le lia el Pikachu Vale Echamos eso para atrás Se ha ido caliente El tiranita, ¿eh? Mira un bucado que tú Va, es que El Glacium Sigue siendo Glacium Mira que lleva Una putísima mierda De Will Pero es que sigue siendo Glacium Pega una aberración El Glacium igualmente Pega una aberración El Glacium Es que ¿Cómo se nota Que sigue siendo Glacium? Pega una auténtica locura Es que no tiene sentido No tiene sentido Que pegue eso Con la build que lleva Estoy solo Estoy muerto Estoy muertísimo ahí Bueno Not bad Not bad Hemos tirado la torre top Y nos hemos llevado Unas cuantas Asistencias Y una kill Así que Worth Worth La puta es que solo llevo Una carga, ¿sabes? Una carga Eso es muy poca vida, tío Así que llevo La galleta Y con la galleta La vida que te da la galleta Se nota Son 200 Por cada carga ¿Sabes? Que es una locura Y eso con las rodilleras Se va a notar Buah, muertísimo Vale, vamos Si están haciendo esto No Podría intentar Meter algún punto más 100 100 Pasa que el crack Y estos No van a dejar Porque está viendo El directo 100% Ya lo digo Ya le aviso Que 100% Está viendo el directo De un hit De verdad Me quito el escudo De un hit Buena Lo carga Es que Glacium siendo Glacium ¿Eh? Hay que fijaros Lo que pega Igualmente, tío Llevo una build Super random Y Glacium Siendo Glacium Igualmente He tenido que gastar ulti Para ver si no lo cargábamos No me lo he cargado yo Pero bueno Al menos No lo hemos cargado Al menos ¿Sabes? ¿Podemos hacer esto? Porfa El fucking Glacium Buena 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 Gengar Pero ¡Pégale a él tú! ¡Pégale a él tú! Y se pone a pegarle Al Altaria ¿What? ¿Qué hace? Otro Igual no Igual no puedo Habéis venido por mí A hacerme focus Y lo peor de todos Es que habéis pillado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Blasties! Vale, vamos Hacéis bien O sea, es que hacéis bien Hacéis bien, hacéis bien ¿Cómo se nota el focus? ¿Cómo lo sé yo, eh? ¿Cómo lo sé yo? Cuando voy contra vosotros Otro montón porque venís a por mí Y ahí la cagasteis que flipáis Porque habéis venido a por mí A cortarme Cuando estaba el Rayquaza, ¿sabes? Buah Bueno, no hemos hecho mucho daño, lógicamente Se suponía que el Silvion va a hacer daño No hizo nada el Silvion, pero bueno Esta build no es de hacer daño, es de aguantar O sea, realmente El... Vamos, un pro, chaval Esta build es para aguantar, ¿ok? O sea, por eso llevamos lo que llevamos Es para aguantar y para molestar Más que otra cosa, no es para hacer daño Como antes, que antes el Blaster Hacía mucho daño Pero ahora realmente el Blaster Está más para molestar que para otra cosa Aunque no es lo mejor tanque Ni mucho menos Más guay es bastante mejor que él Pero bueno GG ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!